Momento de cerrar la primera ronda de emparejamientos en el circuito de velocidad en la batalla individual. Todos contra todos el día de hoy. A continuación, por los famosos Diana Juárez y por los contendientes Ana María Parra. ¿Concentradas? ¿Listas? ¡Tres, dos, uno! Un reto más para Diana Juárez, la mexicana de Dallas, Texas. Ana María Parra con toda su experiencia. De una, de una, de una, esa es. Ya están en la alberca. Arriba, arriba, arriba. Vaya momento el que está viviendo Diana Juárez. Vamos, vamos, vamos. En el circuito anfibio, su victoria fue un punto fundamental. Un punto de inflexión para el equipo rojo y lograr esa remontada histórica con ocho victorias seguidas. Después cerró el circuito de mar y tierra con una victoria espectacular. Pasos largos, excelente. Posteriormente, en el domingo de eliminación en el juego por la permanencia, definió todo. Pasos largos, eso es. De los últimos cuatro refuerzos que llegaron, es la única que sigue con vida. Llegaron dos caballeros y se fueron. Llegaron dos damas y solamente queda Diana Juárez. Ya llega Ana María Parra a trabajar con las estafetas. Sigue trabajando Diana Juárez. Le queda solamente una viga y va a llegar al área de la puntería. ¡Falla Ana María el primer tiro! Derriba Ana María, tiene la ventaja. Derriba Ana María. Venga, venga, pon, pon, pon. Grado de dificultad en la primera etapa. Porque deben respetar un orden al momento de lanzar. Derriba Diana. Llevas una ventaja. Venga Ana. Son cinco tótem. Venga, venga. Regresa Diana. Derriba Ana María, le quedan dos. Ahora le queda el más cercano. Derriba Diana, le quedan tres. Viene Ana María. Ya derriba todos los tótems. Ahora trabaja con los sacos de arena. Golpear el círculo blanco. Tiene que colocar los dos tótems. Diana Juárez. Golpea, pero no derriba a Ana María. Y contra Diana Juárez no se puede fallar. Es una realidad. Venga, apoyate con el pasito. Aquí no hay inventos. Falla Diana. Derriba a Diana. Golpea a Ana María. Venga, uno más. Tira el coro, ¿eh? No lo suficientemente fuerte. Falla a Ana María, le quedan dos tótems a Diana Juárez. Se escuchan murmullos, se escuchan pasos. Porque aquí está la mexicana de Dallas, Texas. Viene Ana María. Ahora sí derriba a Ana María, le queda uno. Se toma su tiempo, lanza a Ana María, falla. Venga, venga, venga. Sigue teniendo la ventaja considerable en este momento. En el área de la puntería derriba a Diana Juárez. Le queda uno a Diana Juárez. Lanza con las dos manos. Y ahora lanza a Diana. Y a Ana María, parra. Rápidamente. Entendiendo lo que le venía, Diana Juárez. Logra el punto. Y le quita una vida a la mexicana de Dallas, Texas. ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga!